A mí me encanta el deporte, ¿y a ti? Siempre que necesitamos variedad en ropa y artículos deportivos, visitamos Metrópolis Valencia. Ellos disfrutan como niños y yo disfruto viéndolos conseguir todo lo que quieren. Las marcas deportivas más prestigiosas las consigues en Metrópolis Valencia. En Metrópolis Valencia vive, ríe y disfruta junto a nosotros.